Se están besando ¡Eeeeh! ¿Qué haces? ¿Pero tú qué haces? ¿Aquí anda, tío? Yo iba a entrar Lali está súper nerviosa, no sé qué le pasa Eh, yo sinceramente no entiendo nada que Oliver le acabo de casi dar un beso, ha habido contacto ¡Barr, por favor, Barr! Porque puede ser el primer beso de mi maldita hija Ahí sale a Lali súper cabreada con un hombre ¿Qué haces? Yo creo que esa es la discusión más grande que voy a ver ahora mismo con los chavales ¿Pero tú te das cuenta, bro? Tío, ¿pero qué haces? ¿Por qué sí? Ari está súper picado, pero no entiendo por qué si solo le ha intentado dar un beso Tío, ¿pero qué haces? Hombre, pues yo, más que tú seguro Bro, bro, esto es una p*** locura, tío O sea, Oliver ha intentado besar a Ari y ahora mismo están discutiendo Ari, creo que nunca se ha dado un beso en la vida Bueno, literalmente es que está escuchando los gritos desde allí, bro No, 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 no O sea, se están poniendo súper agresivos entre los dos No, pues no me da ningún beso con los dos chicos Tío, ¿verdad? Con Javi No, con Javi nunca Creo que están hablando del primer beso de Ari Pero Ari nunca se ha besado con Javi O sea, con su ex nunca se había besado Esa es la maldita cosa No se ha besado que tú sepas Máfiloso, por favor, suscríbanse al canal Pum, 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 pum Para superar a Cristiano Ronaldo Que llegan a los dos millones Pilo al máximo también, todo el mundo en los comentarios Mira, Ari y Oliver la verdad es que Sinceramente no entiendo absolutamente nada Lo que están haciendo justamente por ahí ¿Qué están haciendo? Están dando vueltas Creo que es porque Ari está ultra mega súper nerviosa Porque es que Ari siempre me ha hablado de su primer beso Como que tenía que ser algo súper mega ultra especial Pero claro, la cosa es que No sé si esto es especial para ella o no Tío, pero tú, pero de verdad, eh Te lo estoy diciendo de verdad, Oliver Yo creo que mi primer beso sea súper especial Que el primer beso sea algo muy especial Es que mira... Tío, es que tú no tienes nada romántico ni nada, tío No entiendo nada Tío, es que Oliver, es que yo ya se lo dije Es que se lo dije Y yo lo entiendo, tío Porque yo se lo dije Acaba de meter el pecho Porque si yo lo entiendo, ¿cómo no lo puede? Es hora de intervenir Eh, Ari ¿Qué haces aquí? Eh, nada, que nosotros estamos aquí Y hemos visto absolutamente todo lo que ha pasado ¿Qué ha pasado aquí, Alta, tío? De verdad, eh Hemos visto como has entrado súper cabreada y ya está Pero... No me fío, es que no De verdad, pero la pregunta es ¿Qué ha pasado con Oliver? Que Oliver me ha intentado dar un beso What? ¿Y tú qué has hecho? Pues yo me he ido allí Y entonces, claro, me he ido para allá Y ha venido conmigo Claro, lo entiendo Pero por qué Ha habido cobras Sí Uf, uf, o sea, Ari tiene 10 años y ya está empezando a hacer cobras La verdad es que niña, peligrosa Ha sido él, yo no Pero ¿sabes lo que es hacer una cobra? No Hala Hacer una cobra es como... Te saldrá así, como que te van a dar un beso ¿Qué? Como que te apartas para atrás, ¿lo entiendes? Sí, sí, es lo que he hecho ¿En serio? Ari, entonces... ¿Qué quieres que te diga? Entonces la, la, la... O sea, el primer... A ver, está bien Pensarte que eso está bien A ver, no sé si está bien Pero al final es decisión de cada uno Pero la pregunta más grande es ¿Por qué tú le has hecho la cobra a Oliver? Pues porque no sabía qué hacer y además es mi primer beso Sí, claro El primer beso... Uf, es que tiene que ser algo especial Sí Muy especial, porque te vas a acordar literalmente toda la vida Muy especial O sea, yo... Yo me acuerdo de mi primer beso Yo en este vídeo voy a contar mi primer beso así que quedaos hasta el final porque vais a flipar con lo que pasó Marta, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo A ver, a ver, que no te voy a contar cómo fue mi primer beso ¡Que me asco antes! Ari, yo te voy a explicar el mío para que flipes cómo fue mi primer beso Y yo creo que el primer beso tiene que ser el más especial porque es lo que decimos Te vas a acordar toda la vida así que vete aquí porque te lo voy a decir Uf, vale Pues yo te comento Mi primer beso fue una locura O sea, ¿qué se siente al primer beso? ¿A que se siente como súper raro? A mí sinceramente mi primer beso no me gustó nada A ver, eh... Yo... Yo digo... Mi primer beso fue... Voy a dar una pista, ¿vale? Yo supongo que el tuyo fue en el instituto No ¿No? ¡Hola! Que fue en el instituto mafia rusa Y no estaba borracho ¡Hamos triunfado! ¡A con nada más! Además, te acuerdas perfectamente que es que fue en un bosque ¡Hola! En plan, para... Claro, yo tenía, pues, 12 años O sea, yo con 10 ni de coña, ¿no? A ver, no voy a decir nada porque la generación va avanzando Pero yo literalmente, como un beso para nosotros Ola, imagínate que alguien nos ve en la calle Y nos fuimos hasta un bosque caminando como 15 minutos Escúchame, mi primer beso fue literalmente los 15 Ah, pues no, el mío fue a los 12, 13, tenía Es que yo, yo he sido un chico un poco Más reservado a pensar que yo venía desde Rusia Yo pues no sabía hablar tanto español O sea, claro, la cosa es que Yo le tenía vergüenza a las chicas españolas Porque no sabía como tratarlas No sabía, no sabía ni expresarme, yo creo ¿Y qué pasó con el beso? Pues con el beso pasó, que nos metimos detrás de un árbol Yo recuerdo que había como unas, con unas macetas así súper altas Nos pusimos detrás, como parecía que íbamos a hacer otra cosa Y cogimos, y... La chica dijo Javi Le dije, claro, me giré la cara Hizo, pam Ahí se paró el mundo Ahí, literalmente yo dije, ¿y ahora qué hago? What is happening here, alerta roja Wiu, 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 wiu Se paró el mundo Pero, ¿sabes por qué lo dice? Te lo voy a explicar por qué lo dice Porque en este canal vivimos al máximo Todo el mundo en los comentarios vivimos al máximo Yo pronto explicaré mi historia del beso La verdad es que fue más... Dilo, 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 harta No, Ari ¿Entonces le doy el beso o no? Hombre, yo ni sincera opinión Yo no sé qué opina harta Pero yo creo que lo mejor es que si no te sientes preparada O crees que no es el chico adecuado No lo harás Esa es la cosa Yo, Ari, no te voy a decir ni que sí ni que no Tú eres la que decides Entonces, Ari, yo personal... Harta, ven a hablar conmigo ya Vamos, no... ¿Seco? No, el seco no ¿Y por qué no? Vale, vale, pues vosotros quedaros aquí Hablar de lo que queráis hablar Yo voy a hablar ahora mismo con Oliver Ari Quédate aquí Joder, tío A ver, yo personalmente lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo se suscriba ¡Pum! Para reventar a Cristian Hernández Para llegar a los 2 millones por fin Por fin, por fin, por fin Somos casi 1.800.000 Vivimos al máximo, así que vamos, vamos, vamos a tope Mi Instagram está en la primera línea de descripción Y Oliver, por favor, ¿qué es lo que quieres hablar conmigo? Que veo a Ari muy rara Eh, bueno, es un poco normal Es normal Me ha dicho Ari que le has intentado dar un beso, ¿no? Sí A ver, pero Ari, ¿tú quieres dar ese beso o no quieres dar ese beso? Es que no lo sé Es que te lo juro que no lo sé Pero, ¿por qué? A ver, explícame el porqué O sea, quiero saber el porqué Porque yo creo que en verdad te estoy haciendo una durilla, eh A ver, tiene que ser muy especial Porque es mi primer beso y no lo puedo hacer a lo loco ¿Y qué ha pasado? Se ha ido a la cocina, ¿no? Ya, ya, lo he visto Pobre Oliver, yo te acompaño en el sentimiento Pero bueno, ¿a qué me has traído ahí? ¿Le tengo que dar un beso sí o no? Eh, yo qué sé, yo no lo sé Eso, no sé, tiene que salir, ¿no? digo yo ¿Cómo fue tu primer beso? Ay, ¿tú quieres que yo te explique cómo fue mi maldito primer beso? Vale A ver, yo sinceramente creo que tiene razón en eso Creo que tiene que ser tu primer beso algo especial Pero la pregunta que yo tengo es ¿Por qué no te besaste con tu ex? Vaya pregunta Porque era una escuelosa, feo, inútil y cobarde Y gallina Pero a ver, a ver, ¿qué ha pasado? Porque yo me he perdido en esto, eh Hombre, tú mismo lo has dicho, es un ex Bueno, 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 bueno A ver, yo sinceramente ¿Qué tendría que dar el beso o no? Es que me estoy quedando corta Y yo sinceramente creo que si te sientes preparada Que eso es lo más importante Claro que sí Yo creo que sí que tendrías que dar ese primer beso, ¿no? El primer beso de Arta, eh Bueno, pues mi primer beso, como ya he dicho Fue a los 15 años, en tercero de la ESO No sabía mucho español Porque, claro, había venido de Rusia Entonces, esa es la cosa Que yo estaba súper, súper tímido con todas las chicas Porque no sabía español Entonces mi primer beso, pues, fue La primera novia que me eché En tercero de la ESO Con 15 años, ¿vale? Ella iba a la clase A Yo iba a la clase B Yo siempre he sido de los de B Así que poned en los comentarios De qué clase sois del A o del B, ¿vale? Y lo que pasa es que, nada Pues me eché novia No sé qué, no sé cuánto Y de repente, pues, nosotros Ibamos tranquilamente por el pasillo Bueno, yo iba tranquilamente por el pasillo Y resulta que en mi instituto había O sea, en la planta del medio Habían escaleras para arriba Y escaleras para abajo Y claro, yo me crucé a mi chica Porque estábamos, pues, cambiando de clase Normal Entonces me la crucé por el pasillo Es que no sé Es que no, no, no sé No tengo nada de experiencia en eso Ya, bueno Es que literalmente Nadie tiene experiencia El primer beso, literalmente Nadie sabe cómo darlo ni nada O sea, mi primer beso También fue una locura Porque no sabía qué hacer con mi vida Pues lo mismo yo Y resulta que los dos Pues teníamos que ir a la zona de las escaleras Imagínate que está aquí la zona de las escaleras Todos los dos íbamos andando No sé qué, no sé cuánto Y claro, yo tenía que subir Y ella tenía que bajar Entonces, claro Yo, pues, dije Bueno, si no es ahora Yo qué sé Y delante de todo el instituto Le hice Adiós Y me fui A ver, o sea Yo me pongo en su papel Y creo que es una situación bastante difícil para Ari Dejad por los comentarios vosotros qué haríais Porque esto está siendo una locura Pero bueno, Ari Tienes que intentar ver y valorar qué te apetece más Y dar ese beso o no dar ese beso Es que no lo sé Te lo juro que no lo sé Por lo cual, Oliver, la verdad es que el primer beso tiene que ser algo bastante especial Yo no me escondí de la gente Y pues nada, Oliver Pues que... Eh... Suele pasar las cosas que a veces Pues... Eh... Tienes que jugártela para saber la respuesta Vale, pues averigua si Ari está mal o bien conmigo Tendrías que hablar también con Oliver Decirle que a lo mejor no te ha hecho mucha gracia lo que ha hecho Intentarte darte un beso sin avisarte ni haber hablado nada antes Y si te apetece dar ese beso, pues claro que sí Yo creo que se lo tendrías que dar Vale, yo lo averiguo Pero tú, Oliver, pues tienes que ir más decidido, ¿vale? Choca, Oliver Pum, pum Ahora vengo Eh, bueno, mafia rosa Eh... Pues eso, acabáis de descubrir cómo ha sido mi maldito primer beso No me ha dado vergüenza, eh, contadlo Yo, ya sabéis, yo soy totalmente transparente con las cosas que me pasan Por lo cual, cero vergüenza O sea, perfecto Me encanta que sepáis un mundo enlace de cosas sobre mí Y están ahora mismo Javi y Ari hablando ¡Hola, chicos! ¡Hola! Nada, que he estado dándole vueltas a la cabecilla ¿Y de qué habéis hablado vosotros? ¿Por qué está tan triste? ¿Qué lo has hecho tú? No he hecho nada Simplemente que Ari está bastante indecisa y no sabe qué hacer Pero tú estás en general bien, ¿no? Sí En plan, no te pasa nada No, no, es que... Eso me pasa, que Oliver me ha tratado de un beso Ah, pero... no sé, entre comillas es normal, ¿no? A ver, yo creo que tampoco es nada malo Oliver a lo mejor se sentía preparado y te ha querido dar un beso Que no te haya gustado porque tú no te sientas preparado O bueno, o no sabes qué hacer No es que... claro, no sabes qué hacer, esa es la cosa Pero tú entre... entre... en general todo bien con Oliver, ¿no? Porque... no sé, yo le he contado a Oliver como ha sido mi primer beso Claro, yo lo que le he dicho es que hable con Oliver y yo creo que eso es lo mejor, ¿no crees? Claro, es que tenéis que hablar vosotros todos Nosotros, yo y Javi, la verdad es que pintamos bien poco Somos unos intermediarios Somos como las Celestinas, ¿no? En plan... Y ya está literalmente Si, pues eso te lo habéis entendido perfecto, porque yo no me he enterado de nada Y... nada, pues que... hagáis lo que hagáis Nosotros te apoyamos y todo va a estar genial Oliver, ¿vienes o qué? Sí, sí, ¿qué ha pasado? A ver, Ariadna me ha dicho que está bien, que se había rayado un poco Sí Hemos hablado con ella, ¿todo está bien? Sí Procede, tienes que simplemente hablar tú con ella En plan, yo ya no puedo hacer nada, ni el seco tampoco puedo hacer nada O sea, nosotros, ahora mismo, lo único que podemos hacer es que vosotros hagáis lo que vosotros tengáis que hacer, ¿vale? Tenemos aquí ya los dos protagonistas ¿Qué haces apartándote? A ver, ¿qué está pasando? Porque hay tanta distancia ahí Es que parece que estáis ultra mega cabreados, ¿sabes? Tenéis que hablar a vuestro rollo, yo y el seco no vamos Sinceramente, nos tenemos que ir a hablar unas cosillas Yo sinceramente, bro, creo que ese beso lo ha bufado Yo creo que ahora mismo va a haber un beso que vais a alucinar Buah, es que... pero está mal conmigo, bueno No, no, no estoy mal, lo que pasa es que... no sé, me he rayado Dios, que es que estoy súper emocionado, papi, Rosa, y creo que es... Es el tito literalmente más tocho que estoy viendo, ¿eh? No, no, es que estoy flipando, bro, en plan, ¿qué va a pasar? Es que te lo juro que tengo que... Es que no sé, o se van a besar o no se van a besar Ari... Todavía no lo entiendo Ari se está haciendo mucho la dura, ¿eh? Sí, eso es bueno Es en plan, yo valgo, así que cuidado Que no me tengo que besar con cualquiera Pero la pregunta es, ¿se besan o no se besan al final del vídeo? Es que no lo esperaba, te lo juro Yo, no sé, lo siento si te... no sé si te he sentido mal o algo No, 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 si no has hecho nada, pero... en plan, me he rayado, ¿no? Porque es la primera vez que hacen esto ¿Tú crees que va a haber beso o no va a haber beso? Yo, sinceramente, creo que sí que va a haber beso Yo, personalmente, creo que no va a haber beso Porque, no sé, Oliver como que está muy poco decidido Y yo cuando di mi primer beso Yo sabía lo que hacía Yo sabía a dónde iba, yo sabía a dónde me metía Está poco decidido, Ari, Oliver, ¿no? Bueno, Oliver también, ¿eh? Sí, según lo que he hablado Están ahí los dos, Ricky Ricky, Rucurrucu Imagínate que ahora viene alguien Y por la cara de la tesis, ¿sabes? Te giras, ¿no? Porque es lo primero que se te ocurre por la cabeza Ya, era el menú derecho, era el menú derecho Mi cabeza sigue así No sé qué hacer, no sé qué hacer Porque te quedas en blanco, te colapsas No sabes qué hacer Te quedas así, te vas, te quedas Es que no lo sé, es que te lo juro que tengo una intriga Estoy hasta temblando, aparte que hace frío Claro, es que, a ver, no hace frío Porque yo vengo de Rusia y para mí no hace frío Pero para sí, maldito, español Para sí sí hace frío Pero qué frío, hermano Qué frío, hermano Qué es lo que dices esto de frío Pero flauta Qué es lo que dices tú frío Yo me quitar la chaqueta ahora mismo Y me va a dar igual Yo me quito absolutamente todo Y soy un ruso Estás loco, bro Pero, bro, que estamos a 12 grados Me da igual, tío Nosotros siempre vivimos al máximo ¿Por qué estoy haciendo esto en un vídeo donde Ari se va a besar con Oliver o no se va a besar? No entiendo eso, así que me voy a vestir Así que suscribiros, por favor, al canal Por lo que acabo de hacer Yo nunca me llelo de frío El hielo se llena de calor cuando yo estoy Pero bueno, mafia rusa, acompañarme Pues simplemente el primer beso de Ari Sí, 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 sí ¿Se están besando? Sí